Hola, bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio muy interesante que me han enviado a través de Facebook. Se trata de demostrar, utilizando sumas de Riemann, el valor de una integral definida. El interés de este ejercicio reside en que confronta de lleno esta idea inercial que nos vamos creando en la cabeza de que la integral es simplemente la operación inversa de la derivada. Cosa que es cierto, es la operación inversa de la derivada. Ya os conté que esto lo demostró Leibniz en su Teorema Fundamental del Cálculo Integral. Pero también os dije que eso de simplemente había que quitarnos lo de la cabeza, que la integral es mucho más. Os invito a que repaséis ese vídeo, os dejo el enlace por aquí, os tiene que aparecer. La integral es muchísimo más. Surge de un problema geométrico independiente de las derivadas y además surge antes. Pero, ¿qué pasa? Como os digo, la resolución práctica del cálculo de primitiva nos mete en una cierta inercia que nos lleva a estar siempre derivando. Incluso cuando estamos resolviendo una integral, generalmente pensamos en una función cuya derivada sea nuestro integrando. Es decir, que en la práctica estamos siempre derivando. Sin embargo, la integral es un problema que se puede resolver de forma independiente al cálculo de derivadas gracias a Riemann. Y eso es lo que vamos a ilustrar en este ejercicio. Voy a poner el enunciado en pantalla. Esta es la foto que me han enviado para resolver. Tenemos ahí arriba calcular la integral de x elevado a menos 2, 1 partido de x cuadrado. Y tenemos que resolverla y nos da una serie de sugerencias. La media geométrica, la propiedad de separación en fracciones simples y la suma de la serie telescópica. Entonces, antes de ponernos a resolver el ejercicio, conviene que recordemos la definición de integral de Riemann. Y entonces, lo que os voy a pedir es que gastéis un minutillo viendo este vídeo. Es justo un minuto lo que dura. Ahora ya vamos a proceder a resolver el ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio generalizado. En el enunciado que me han enviado, era la integral entre 1 y 2. La vamos a resolver para cualquier límite de integración. Cuales quieran que sean, con la condición de que el superior, obviamente, sea mayor que el inferior. Entonces, vamos a empezar. Nosotros sabemos que, para hacer la suma de Riemann, nosotros cualquier función, como habréis visto en el vídeo que os he señalado, hace un momento, entre ciertos límites de integración, A y B, lo que hacíamos era dividir este intervalo en N, subintervalo de tamaño H. Vamos, para que aquí quede más o menos claro y no muy emborronado, lo vamos a dividir en dos, pero son N en realidad. Entonces, nosotros vamos a hacer, vamos a aproximar la integral con sumas de Riemann, que es suma de esos rectángulos, ya sea tomando altura inferior o, también se podría resolver, tomando altura superior o, en general, tomando la altura correspondiente a cualquier punto intermedio de este intervalo. Entonces, vamos a empezar poco a poco. Vamos a dividir el intervalo AB en N subintervalos. Entonces, la longitud del subintervalo de cada uno de esos N subintervalos va a ser B menos A partido N. Los extremos inferiores de cada rectángulo me van a crear una sucesión de puntos dentro del intervalo AB, que la vamos a llamar X sub K igual a A más K por H. Es decir, yo empiezo en A y le voy sumando K tamaños del subintervalo. Es decir, que tendría este, luego tendría este. Si lo hubiera dividido en 3, tendría los 3 extremos inferiores de cada rectángulo. En general, en N tengo los N extremos inferiores de cada rectángulo. Eso me está diciendo que el área de la integral va a ser el límite cuando N tiende a infinito de la base por la altura. La base va a ser H y la altura va a ser F de XK. ¿Qué está pasando aquí? Que si yo me voy a mi función, la función que yo voy a integrar es F de X igual a 1 partido X cuadrado. Este es mi integrando. Si yo sustituyo el X sub K, tendría F de XK igual a 1 partido A más KH cuadrado. Pero claro, esto con un cuadrado es bastante complicado, por así decirlo. Entonces, ahora es cuando nos planteamos utilizar la sugerencia 1. La sugerencia 1 me dice que si yo utilizo la media geométrica entre dos puntos de una sucesión, va a ser la raíz del producto de dos consecutivos. Entonces, claro, al tener una raíz va a desaparecer con el cuadrado. Pues lo que hago es calcular explícitamente XK, que va a ser A más K. Ahora, el H era B menos A partido N y el XK menos 1, que va a ser A más K menos 1 B menos A partido N. Este es el término anterior al término K. Como hemos dicho, cuando yo sustituyo F de la media geométrica, se me va a quedar 1 partido la raíz de XK menos 1 por XK. Raíz de XK menos 1 por XK al cuadrado. Y el cuadrado y la raíz se va y esto es mucho más simpático que tener este cuadrado. Entonces, vamos a sustituir el XK y el XK menos 1 en esta función de aquí. Nosotros hemos dicho que estamos aproximando por rectángulos, que son base por altura. Entonces, va a ser H por F de XK. La base de cada rectángulo va a ser el tamaño de la subdivisión, del subintervalo, por la imagen de la función en el punto intermedio que estamos tomando. Aquí hay que notar que ya no estamos tomando los extremos inferiores, sino que estamos tomando la media geométrica entre el extremo inferior y el extremo superior. Pero hemos dicho al principio que las sumas de Riemann nos permiten tomar cualquier punto dentro del intervalo. Todas esas sumas de Riemann van a converger en el área que delimita la curva. Por lo tanto, base por altura y tendríamos, sustituimos H por D menos A partido N y F de XK. Tenemos que es esto de aquí. Por lo tanto, hacemos el producto de estos dos elementos. También un poco aparte para no embarullar todo esto demasiado. XK menos 1 por XK sería multiplicar estos dos tíos de aquí. Entonces, lo vamos a poner como una sola fracción. La N pasa aquí multiplicando NA más K por B menos A partido N. Y este de aquí lo mismo. La N pasa multiplicando a NA más K menos 1 por B menos A partido N. Entonces tenemos aquí un N cuadrado y el producto de estos dos elementos. NA más K B menos 1 por NA más K menos 1 por B menos A. Ahora, como aquí está la fracción inversa, el N cuadrado pasa multiplicando y todo esto de aquí está dividiendo. NA más K B menos 1. NA más K menos 1 por B menos A. Esto de aquí es K B menos A. B menos A. Muy bien, un N de aquí y un N de aquí se nos va. Y ahora es cuando entra en juego la sugerencia 2. Nosotros tenemos aquí el producto de dos elementos que están aquí, que son consecutivos además. Entonces tendremos que dividir o separar en fracciones simples. Vamos a hacerlo también aparte. Tenemos B menos A por N partido NA más K B menos A por NA más K menos 1 B menos A. y esto lo podemos separar como A partido el primer factor del denominador más una B partido el segundo factor del denominador. K menos 1 por B menos A. Sumamos estas fracciones que multiplicar en cruz A por el denominador de la otra. NA más K menos 1 por B menos A partido el producto de los denominadores NA más K B menos A que es denominador común NA más K menos 1 por B menos A que coincide con este. Entonces si estas dos fracciones tienen el mismo denominador también, que coincide con un numerador común Active Cado. Es decir, que los numeradores B menos A por A para los denominadores B menos A por N igual a A. Voy a quitar corchetes. NA más K por A por B menos A menos A B menos A y en este tenemos más B. NA más K B menos A. y ahora podemos intentar agrupar aquí cosas que sean iguales nosotros estamos buscando los coeficientes a y b pues yo tengo que aquí es a más b agrupo los n a y luego tengo k a b menos a k b b menos a pues sería también a más b k b menos a y me está sobrando este tío de aquí menos a b menos a y ahora igual o coeficiente yo aquí tengo un b menos a por n y aquí tengo un b menos a por lo tanto el menos a puede ser igual a n y todo esto no tengo nada por lo tanto a más b tiene que ser cero eso significa que a vale menos n y que la b vale n despejando aquí por lo tanto yo tengo que esta expresión de aquí se me transforma en menos n partido esto más n partido esto y la puedo escribir aquí ponemos aquí un igual y seguimos por aquí por lo tanto hemos dicho que se nos queda toda esta expresión se transforma a menos n partido n a más k b menos a más n partido n a más k menos 1 b menos a y aquí tenemos una n factor común y esto lo podríamos escribir ahora aquí entra en juego la sugerencia tercera sacamos n factor común y tenemos menos 1 partido n a más k b menos a más 1 partido n a más k menos 1 b menos a entonces fijaros nosotros tenemos que esto y esto es exactamente lo mismo lo que cambia es esta especie de contador que es la k yo puedo llamar o puedo decir que esto sea i k menos i k más i k menos 1 donde i k la defino como mi serie 1 partido n a más k b menos a fijaros en lo siguiente esto ya es una serie telescópica como nosotros queremos que sea negativo este segundo elemento de aquí pues saco el menos factor común menos n y k menos i k menos 1 ahora nosotros aplicamos la definición de integral nosotros sabemos que la integral entre a y b de 1 partido de x cuadrado diferencial de x va a ser el límite cuando n tiende a infinito de la suma de base por altura h f x k desde k igual 1 hasta n y todo este elemento que hemos desarrollado este producto lo hemos desarrollado y nos ha llevado a que esto se transforma en límite cuando n tiende a infinito de la suma de menos n i k menos i k menos 1 con k igual 1 hasta n menos n no depende de k lo podemos sacar fuera del sumatorio sería el límite cuando n tiende a infinito de menos n y ahora sí tenemos el sumatorio desde k igual 1 hasta n de i k menos i k menos 1 esta es una serie telescópica como decimos utilizamos la sugerencia número 3 que nos dice que va a ser el último elemento límite cuando n tiende a infinito de menos n esta suma se transforma en el último elemento y n menos i 0 por lo tanto ahora yo tengo que calcular aquí i n y i 0 y n pues sustituyo en la k la n tendría n a más n b menos n a n a menos n a se va por lo tanto se nos queda n b 1 partido n b y si sustituyo en la k el 0 0 por lo que sea se va y se queda 1 partido n a por lo tanto esto de aquí se nos está quedando límite cuando n tiende a infinito de menos n por 1 partido n b menos 1 partido n a y lo tenemos ya demostrado a falta de reescribir esto porque nosotros ahora aquí mismo detrás podemos reescribir terminar de resolver este límite se nos quedaría el límite cuando n tiende a infinito n que multiplica con n que divide en los dos sitios se va o sacamos el n dividiendo factor común y el menos cambia el signo de todo por lo tanto tendríamos menos 1 partido b más 1 partido a menos 1 partido b más 1 partido a obviamente esto no depende de n por lo tanto en el infinito toma su propio valor 1 partido a menos 1 partido b y tendríamos demostrado el valor o la solución de esta integral definida en el intervalo a b como os digo el ejercicio resulta bastante interesante muy ilustrativo al menos de lo que es la definición de la integral de Riemann la suma de las áreas de los rectángulos resultante de dividir el intervalo de integración en n subintervalos llevamos ese límite al infinito y eso converge a la solución de la integral definida en ese intervalo espero que os haya gustado el vídeo que os haya resultado ilustrativo cualquier duda que tengáis os invito a que escribáis en los comentarios en los comentarios Gracias por ver el video